Bueno chicos estamos aquí en mi computadora Como podrán ver estoy comenzando en todo esto de YouTube Y también en todo esto de Facebook Así que estoy compartiendo mi historia, mi experiencia en Facebook Todos los días aquí en el canal de YouTube Y espero que a ti también te sirva y te guíe en algo Este, primero voy a mostrar lo que estoy haciendo Lo que grabé, bueno todo lo que está en mi laptop es este Mi micrófono es este, es un parlante en sí Pero aún así puedo grabar, así se parece que mis sonidos no salen tan bien Pero en fin, comenzamos Esta es mi página, el Ciro Miyazaki Pero está en Creator Studio Yo siempre miro en Creator Studio mis publicaciones y mis estilísticas Y también puedo subir video haciendo clic en esta parte de aquí Se escucha mucho bulla porque al costado hay gente Este, chicos quería mostrarles aquí solo pequeño el video Este, no sé si se pueden notar Este video está en azul Esto también está en azul Y los que están abajo, la parte de acá de abajo Vamos a ver En la parte de acá si pueden observar en esta parte Está en azul Está en revisión Las bajé ayer esos videos Ayer bajé esos videos Y a pesar que están en revisión Se congeló la máquina, creo En fin A pesar que están en revisión Estos videos están comenzando a generar ingresos A partir de las De las reproducciones Mire, este tiene Tiene 785 reproducciones Este tiene 1570 1572 Y están generando ganancias A pesar que están en revisión Y hay mis otros videos que están en verde O sea, ya están aptos para monetizar También están generando ganancias Y casi la mayoría de mis videos Ya están O sea, monetizando O sea, ya están aptos para las pausas publicitarias Y estos Estos videos se han puesto en verde En tan solo Creo que 8 horas o 9 horas Pero menos de 24 horas se pusieron en verde Y he tenido comentarios Y algunas personas me están escribiendo ¿Por qué mi video no se pone en verde? Si ya llevo mucho tiempo ahí en revisión ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿En qué estoy haciendo mal? Y todo esto Tu video si sigue en azul No estás haciendo nada mal Solo es que no estás generando ganancias Pero tu video está ahí No voy a hablar ahora Sobre cómo hacer que tu video se ponga en verde En menos de 24 horas Porque en un video anterior Le expliqué más o menos Pero en el próximo video No voy a explicar detalladamente Cómo hacer eso Y cómo hacer que tu video A pesar que esté en revisión Este generando ingresos Porque a pesar Cuando está en revisión El video tiene reproducciones Cada hora, cada día Y pues es importante Que te genere dinero A pesar que esté en revisión Yo a pesar que está en revisión En mi video Como podrán ver Ya están generando ingresos Centavos de dólares Con reproducciones pequeñas 785 mil y tantos Ahora Voy a ir a las estadísticas De pagos Porque estos Las reproducciones Estas estadísticas Estas estadísticas que ven acá Son Este Ingresos generados Por las reproducciones O sea Por cada reproducción O sea Por cada mil reproducciones Creo que te dan No sé cuánto La verdad no sé Varía Así por cada reproducción Que te dan Estas son Facebook te está pagando Uno por las reproducciones De tu video O sea Por las pausas publicitarias En tus videos Pero Te paga mucho más Te quería explicarte Eso también Facebook te paga mucho más Por las impresiones Que hacen En tu video O sea Cuando aparece un anuncio Si las personas Hacen impresión En ese anuncio Pues Facebook Te paga mucho más Pero hay dos tipos De pausas publicitarias Unos Que son videos Que se reproducen Durante Tu video Que no los puedes saltar Y otros Que son links Que aparecen Debajo del anuncio Y ahí puedes hacer clic Y las personas Hacen clic Y tú ganas más Voy a mostrarles Mis ingresos Eso se ve En Creator Studio En la parte de ingresos Mi laptop se congeló En fin Ya después lo arreglo Pero te voy a explicar Este Ay Dios Ya cargó Chicos Te voy a explicar Una cosa muy importante Este Te voy a adelantar algo Sobre el otro video Tus videos se monetizan Muy rápido Siempre y cuando Las personas Vean Tu video Por más de un minuto En menos de una hora Si tienes muchas reproducciones De más de un minuto Créanme Tu video se va a monetizar En menos de ocho horas Y eso mismo Lo dice Facebook Lo he estado leyendo Todo Todo Y me enteré Así que Y es por eso Que puedo monetizar Un video muy rápido Mis ingresos estimados Son veinticuatro dólares Así que estoy aumentando Eso es de ayer Creo que fue de ayer No sé Pero acabo Dice últimos siete días Pero en fin En sí Creo es de ayer Voy a poner Ingresos estimados hoy Estoy de mañana Son las diez De la mañana Ya voy generando Hoy día Dos dólares Con cincuenta y ocho A ver Ayer ¿Cuánto generé? Ayer he generado Doce dólares Eso es solo De una página Por cierto Eso es solo De una página Chicos De una página Pero Tengo otras páginas Dos no están disponibles Para las estadísticas Otras Y pues en otra página También estoy generando dinero Pero no les voy a mostrar Eso por ahora Pero en otra página Si genero mucho más Creo que quince Veinte dólares Diario En fin Chicos Aquí les muestro El ingreso generado Del video de ayer Esto es once dólares Sesenta y un centavos De dólares Por si acaso Estos son videos Que están en revisión Pero aún así Están generando ingresos Ahora Este video Lean esta parte de acá Dice impresiones De anuncios Por las personas Que hacen impresiones En tus anuncios Con tu solo dos mil Impresiones Ya tienes once dólares Dos mil CPM del anuncio Ocho dólares con veintinueve Cuando tus videos Tienen más impresiones Tu CPM Aumenta Incluso puede llegar Hasta quince dólares Chicos Hasta a quince dólares A mi ya En otras En la otra página Mi CPM Tiene quince dólares Quince dólares O sea Eso está súper bueno En fin En otro video Hablaré sobre todo eso Cómo hacer que tus videos Se moneticen No te lo pierdes Suscríbete a mi canal Coméntame algo Incluso si estás en duda Sígueme en mi página De Facebook Que es Iro Miyazaki Tengo otras páginas Pero te recomiendo eso Para que me escribas Y me digas Por favor Soy un creador de Facebook Méteme a uno de tus grupos Para que compartas tu video Tú Para que compartas tu video Y tu video genere tráfico Porque estoy metiendo gente Que esté muy activa Que esté dando click A tus videos Y que los vea Por lo menos un minuto Que es necesario Para que se monetice Así que Si quieres ayuda Escríbeme A la página Siro Miyazaki Contáctame Por Facebook Y suscríbete A mi canal Si te estoy ayudando Un poco Y eso sería todo Hasta pronto Cuídate mucho No te pierdas El próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!